Y a esto Andrés Espinal le encanta esta parte de esta opinión. El ingeniero Andrés Espinal, igual que Molito Espinal, que estoy esperando de ello una biografía de su padre para ver si lo colocamos al nombre de una calle, el nombre del señor Espinal, don Claudio. Miren, ¿por qué yo creo que el departamento, el ayuntamiento debe tener una persona en una silla, en un sitio cualquiera, para celebrar los efemérides patria, en este caso los efemérides ciudadanos de San Francisco Macorí? Porque tenemos que aprovechar para educar muchos acontecimientos que los cubanos y en el mundo hay muchos países que aprovechan fechas de nacimiento, fecha de muerte, algo extraordinario de un ciudadano, destacarlo porque con eso tú envías un mensaje de que han existido gente que valen la pena y hace orgulloso a esa ciudad. Por ejemplo, en el periódico de hoy salió este personaje, la fecha de la muerte de don Ángel María Liz, que aunque nació en Santiago, prácticamente su edad adulta la vivió aquí en San Francisco Macorís, en la calle San Francisco, ahí donde está hoy la funeraria, al lado de la funeraria que está ahí en la calle San Francisco, frente a don Leonel Grullón, pues Ángel María Liz Núñez fue un abogado dominicano que dedicó su vida al servicio de la nación, en defensa de las mejores causas de la dominicalidad. Nació en Santiago de los Caballeros el 21 de julio de 1890. Ingresó en el 1910 a la Facultad de Derecho y además tuvo varias participaciones. Formó parte de un grupo de jóvenes intelectuales de Santiago. participó en el partido progresista liderado por Federico Velázquez, desde el cual se opuso a la ocupación norteamericana y fue un opositor a Trujillo. Y entre ese trabajo antitrujillista que hizo, lo llevó a 12 años preso, don Ángel María Liz, y vivió en esa calle. Donde debería haber una tarja en bronce, en hierro, en lo que quiera, y que diga, aquí nació don Ángel María Liz. Él fue presidente de la Junta Central Electoral. Al decirme del autodidacta Chano Bonilla, que don Ángel Alice, después de la muerte de Trujillo, porque él era antitrujillista, después de la muerte de Trujillo, don Ángel fue presidente de la Junta Central Electoral y fue quien llevó la idea y creó la idea de los padrones electorales. O sea, no con la capacidad digital que hoy tenemos, sino con paquete de los nombres y la cédula de la gente. Y así, en esa forma, se votaba. Pues San Francisco retrocede. San Francisco culturalmente está retrocediendo porque tenemos una clase rica que es la que traza muchas veces el camino de la cultura. Las clases ricas son imprescindibles para el desarrollo de la cultura, pero los ricos que están llegando, están llegando vacíos solamente con los bolsillos llenos de cuartos, pero culturalmente vacíos. Y si ustedes cogen la historia de la humanidad, si Aristóteles no lo protegen los reyes, si Platón no lo protegen los reyes, la misma novela que escribe el inglés extraordinario universal, Romeo, Julieta, Shakespeare, en su novela, ahí describe cómo si la protección de los ricos, el arte, la cultura, lamentablemente, se queda estancada. San Francisco, el San Francisco de los últimos 30, 40 años, los ricos que están llegando son vacíos, con las peor condiciones. Que ellos se creen que el tener dinero en los bolsillos es tener mucha capacidad profesional e intelectual, porque se siente que son exitosos en la parte real de la vida, que es lo material, entre comillas. Entonces, si San Francisco sigue retrocediendo, lamentablemente, no vamos a joder. por eso que cada día se hace más difícil manejar a San Francisco. Pues, termino diciéndole, un día como hoy muere, don Ángel María Liz, que vivió aquí en San Francisco, antitrujillista, revolucionario, intelectual, profesional, y lamentablemente, San Francisco, se está quedando atrás. El San Francisco de los años 30 y 40, era un San Francisco que había un piano, en cada clase media había un piano, para que los hijos, no era que fueran músicos, sino que dentro de sus condiciones, de cultura, de formación, tenían que dominar, algún tipo de instrumento, o tener la sensibilidad, de poder repetir, el nombre de una composición clásica, distinguir entre Beethoven, y Shakespeare, o sea que, o distinguir, perdón, Chupani, o los hermanos Strauss, saber distinguir, de quien eran, esos clásicos, pero ahora pregúntele a usted, a un rico de los nuevos, para que ustedes vean, que la diferencia puede ser, entre el, entre un bachatero, dime, entre Fefita la Grande, y Guandulito, bueno, yo dije dos personajes, que son muy merecidos, es que no domino, los callejeros de ahora, y todo ese tipo de cosas, o sea, San Francisco, está retrocediendo, pues un día como hoy, debió haber, flores, o una targa, que diga, en este, en esta casa, cerca de donde está la funeraria, la Mercedes, ahí al lado, vivió, ese personaje, histórico, orgullo dominicano, y por vivir aquí, orgullo, Franco Macorizano, pero, nada, es para atrás que vamos, si Dios sabe más de gallo, que de cualquier otra cosa, de gallo, y de agencia de carros, pero nada, eso es bonito, déjame enviarle señores, atención Gustavo Miranda, déjame ver si Gustavo Miranda, voy a mandarle un trabajo, Gustavo Miranda, es un, es músico, es comunicador, pero yo le he llamado, que es un musicólogo, por la capacidad musical que tiene, entonces Gustavo Miranda, el sábado tiene, una presentación, en la emisora, la llave, 95.7, que va a poner, 50 canciones, italianas, que han sido traducidos, al español, entonces, eso, se hace, necesario, verlo, así, así que el máster, ponme esta publicidad, pero antes, déjame ver, si me puedo comunicar, con Gustavo Miranda, para, para que él, pueda ver, porque realmente, este trabajo, que se va a presentar, el sábado, el trabajo, que se va a presentar, el sábado, de 50 canciones, en italiano, que han sido traducidas, al español, y ustedes, se van a sorprender, se van a sorprender, cuando, escuchen, canciones, que yo creía, que habían nacido, en español, y no, son de origen italiano, o sea, que ese trabajo, mira, Miranda, si está en tu casa, ponte, en mi programa, para, que escuche, la presentación, de la publicidad, de lo que va a pasar, el sábado, ya está viendo, correcto, estoy viendo, ok, entonces, mira, le decía a ustedes, que le voy a poner, una publicidad pequeña, organizada, por Gustavo Miranda, de lo que va a suceder, el sábado, en la llave, Gustavo Miranda, ha sacado, 50 canciones, escritas en italiano, en su etapa original, 50 canciones, escritas en italiano, pero que han sido, traducidas en español, y yo crecí, creyéndome, que esas canciones, eran hechas, en español, y muchas de ellas, creía, que habían sido, escritas, por dominicanos, tremenda, equivocación, y yo me gustaría, invitar a todos, San Francisco, que no se pierdan, este programa, de Gustavo Miranda, y su hija, que es parte, de la coordinadora, de este trabajo, de investigación, científica, para los que estudian, idioma, para los que aman, la cultura, este programa, del sábado, de 50 canciones, italianas, que uno creía, que estaban, en español, inclusive, le voy a pedir, al inteligente, John Marco, mi compañero de trabajo, que esté atento, a las canciones, que van a salir, o Gustavo, mándame una canción, de la famosa, o Gustavo, a las canciones, a la casa,